hola otra vez es todo chicos y chicos hoy soy Spartan29 en un nuevo episodio de Minecraft y bueno chicos este episodio nada mas que nada es para un video tutorial sobre hacer crafteos para los nuevos y una cosa acabo de llegar de comer bueno he llegado de la escuela y bueno tengo que comer algo tengo que comer y hemos llegado aquí y como pueden ver me he desinstalado el Optifine no se por que es ah ya 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 ok 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 es que me he instalado el Too Many Temps y el X-Ray no se se me toco quería probarlo y bueno que vamos a hacer hoy bueno voy a desactivar primero el Too Many Temps y también voy a desactivar el X-Ray y bueno hoy vamos a hacer mas que nada los crafteos como se hacen bueno asi una mesa de crafteo ay que bonita mesa de crafteo ay y bueno la mesa de crafteo como se craftea bueno se craftea con lo siguiente eh digamos que vamos en modo survival eh 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 que bonito ah que bonito árbol vamos a talarlo si vamos a talar este bonito árbol si vamos a ponernos en survival ah que bonito árbol lo talamos si que bonito siiii madera y bueno agarramos una madera y hacemos todo esto y hacemos lo siguiente y listo y listo y bueno ya estaria ahi las mesas de crafteo y bla 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 y bueno como se craftea cualquier cosa bueno primero los palos se craftea con la siguiente madera asi y luego antorcha y luego antorcha y luego necesitan un carbón vegetal o un carbón simple luego meten en su inventario en la parte de cuadros y hacen esto y saldrán 4 torchas ahhh que bonito antorchas ahhh y que mas que mas podemos hacer que mas que mas que mas bueno este episodio mas que nada lo voy a hacer en 3 o 2 partes porque bueno son muchos crafteos no son muchos y bueno simplemente voy a hacer lo que es lo lo básico lo básico osea no lo que seria la libreria bueno la libreria si lo voy a hacer pero no lo que seria todo el tipo de lana todos los tipos de bloques todo eso no no solo lo básico señor pollo muere y bueno ay se me laguea se me laguea y nos vamos llegamos agarramos 3 de madera lo que sea de roble ya sea de roble de abeto y lo ponemos asi lo colocamos asi 2 palos y 3 tablas o tambien puede ser la siguiente asi y la haria la mismo lo agarramos y nos saldria el hacha bueno lo siguiente agarramos bueno ustedes tendrán que agarrar en su inventario 2 palitos y bueno que batallo aqui tengo yo mas tablas bueno colocan aqui una un palito 2 hacia arriba y saldra una espada por la tapa hmm bueno lo siguiente pones aqui 2 palitos 3 y saldra un pico mas que nada esas son las cosas mas basicas que hay que tener para sobrevivir ok y bueno para que sirve la espada bueno sirve para matar bichos como ovejas bueno no las ovejas no mas bien no son bichos son son tiernas son muy pasivos y los bueno muy pronto haré un video un video en el que explicaré lo de los los mobs que cuales son pasivos cuales son neutrales cuales son hostiles todo eso hoy no lo voy a explicar porque me da flojera y no se no se caso hoy y bueno que he explicado hacha pico espada que mas que mas falta que mas que mas que mas falta la oz y bueno que significado vieron hora de cultivar que significado bueno lo podemos cultivar si bien podemos cultivar si bueno que he vuelto loco y bueno eso seria lo mas basico muy bien seria lo basico para poder sobrevivir tu primera noche bueno y ahora voy a explicar lo de los cultivos muy bien primero que se puede cultivar bueno mas que nada se bueno no se porque me puso todo esto se saben esto esto lo unico que se puede cultivar es semillas de melón semillas de calabaza el cacao el trigo bueno no semillas semillas de trigo por asi decirlo la caña ya eche cacao si ya eche cacao diche ya eche cacao si ya eche cacao jee bueno ya dije cacao y que nos falta que nos falta nos falta algo nos falta cactus que mas nos falta que mas nos falta que mas nos falta nada nada no nada nada bueno como ya saben bueno algunos tal vez sepan algunos tal vez no el agua aunque tengamos un bloque nos va a abarcar de 3 a 4 osea que hacemos esto en muy poco tiempo nos va a dar una actualizacion de bloque como pueden ver se se ha actualizado y se ha puesto como mas negro no mojado lo que pasa es que en nuestro mundo digámoslo asi el codigo de minecraft dice cada bloque se va a actualizar cada tanto o si no se hizo un bloque el cual se va a actualizar como pueden ver llego a 4 4 esta vez llego a 4 y poco a poco se van a ir actualizando estos bloques muy bien como pueden ver sigan actualizando y sigan actualizando y y bueno este que con que empezamos con semillas semillas bueno se debe de colocar el agua aqui y bueno basicamente todos los cultivos son iguales excepto el cactus y el cacao porque es totalmente diferente muy bien les digo que pongan mejor donde ya este mojado porque digámoslo asi es mas rapido pero bueno no estamos en survival asi que aaaah y cada vieron este se actualizo y ha crecido un poco mas o vaya el formato los dos formatos de la tierra arada mas mas la semilla provoca provoca que cuando se actualiza el bloque se actualiza la semilla asi se como se cultivarían los los siguientes este m trigo y con la nueva actualizacion que ha sacado mojan con la actualizacion 1.5.1 han decidido que los bone meal o hueso de polvo digo polvo de hueso no se vieron como antes que antes se daba un toque y crecia todo hay que darle mas de uno se va 1 2 3 como pueden ver ya no puedo dar mas este ha crecido ehh bueno es lo que no me gusta de la nueva actualizacion 1 2 como vean aquí dice 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 10 11 13 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 22 23 24 25 25 26 27 28 28 madera de selva obligatoria y pueden poner cuantos pisos quieran de de cacao la granja mas eficiente que yo he visto de cacao bueno antes de que antes de nada para que no se confundan tienen que poner tienen que poner una pared de selva y luego al clip derecho en la madera y así se pueden llevar esta es una de las granjas mas eficientes que he visto pero la mas 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 eficiente es la de tener tener pero tener un cultivazo pero grande osea que quiero decir con esto que haya tres aqui tres aqui tres aqui o pueden ser mas de tres cuatro 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 asi tener todo arriba 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 y asi con todos no bueno eso seria lo de los cacao ahora lo que sigue semilla de calabaza calabaza bueno calabaza se de la siguiente manera aqui se pondria lo que seria el agua y pone uno dos tres cuatro justo asi este no lo tendria que arar porque es uno de los errores que muchos novatos cometen que cuando hacen crecer la semilla que crezca que crezca que crezca oh no bueno esto es lo que hacen algunos novatos que al entrar en su minecraft y hacen un cultivo de calabaza lo que hacen es esto lo que hacen es esto esto esta completamente mal porque es mas tardado el spawneo de la calabaza lo que tienen que hacer es esto muy bien y mas que nada eh tienen que dejarle libertad a la calabaza a la semilla de calabaza porque o va a crecer aqui la calabaza o va a crecer aca o va a crecer aca y asi y bueno si nosotros tapamos aqui y queremos que forzosamente crezca a los lados pues mas tardar mas va a tardar mas va a tardar en crecer que me trabo si otro de los cultivos que se usa para las calabazas es el siguiente ponen agua mucha agua mucha agua mucha agua genial agran aqui y ponen la calabaza muy bien muy bien ponemos el polvo de hueso muy bien muy bien muy bien muy bien se me la guio otra vez y ya estaria lo que seria el cultivo de calabaza y miren ha crecido la calabaza porque se ha actualizado este bloque o este bloque que ha hecho que la calabaza haya crecido y esto es mas eficiente que esto muy bien vamos a contar 1,2,3,4 1,2,3,4 y esto lo desaparecemos para siempre y sera lo mismo con esto y bueno hasta aqui el video y nos vemos hasta la otra hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima